Buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, depende del horario que veas este video. Apicultura sin fronteras se encuentra en México. Estamos cubriendo el XXIX Congreso Internacional de Actualización Apícola. Y en el día de hoy vamos a hablar con una ponente, quien estuvo hablando sobre meliponas. Es productora de abejas apismelíferas y también de meliponas, pero en este Congreso habló sobre cuatro variedades de meliponas, ¿es así? Pues bueno, el trabajo en sí consiste en el análisis de cuatro diferentes mieles de meliponinos. En este caso, en la península de Yucatán, que es de donde yo provengo, en el estado de Quintana Roo existen 17 especies de meliponinos. Y la más estudiada, enfatizada en ese caso es meliponaveche, que en varios otros países de igual forma está presente y en otros estados de México también. Pues es la más estudiada hasta el momento. Sin embargo, hay otras especies de importancia que también tienen que empezar a enfatizarse. Entonces, por ello la parte de la investigación y el incluir todas esas especies. Estamos trabajando con la especie Escaptotrigona pectoralis, Cephalotrigona sexmeniae, Friesiomelita nigra y Nanotrigona perilampoides, que son las cuatro especies que están más presentes en los meliponarios en convivencia con melipona vechei, en el estado de Quintana Roo. Entonces, la investigación prácticamente que se está haciendo con esas mieles es un poco profunda, pero pues les comparto ahorita que se está analizando toda la parte antimicrobiana que pueden tener estas mieles, combatiendo ciertas bacterias patógenas. En este caso, dos bacterias patógenas que han causado mucho daño a nivel mundial son Pseudomonas sauroginosa y Staphylococcusaurus, que pues prácticamente tienen un sistema de resistencia muy fuerte. Entonces, a partir de ello surge toda esta parte de poder incluir las mieles con todas estas características microbianas que tienen para poder combatir o inhibir estas bacterias. Entonces, eso es prácticamente lo que se ha estado trabajando y de igual manera aprovechamos ya teniendo toda esta diversidad de lo que son las mieles y demás, aprovechar, sacar el perfil proteico de cada miel y poder ahora sí que pues empezar a identificarlas individualmente, porque son de diferentes especies y pues son mieles diferentes, son mieles distintas. Cada especie de meliponinos tiene preferencias de vegetaciones diferentes, entonces eso los hace prácticamente pues únicos, ¿no? Entonces, pueden compartir muchas características, sí, claro que sí, pero también recordemos de que la abeja le provee ciertas enzimas a todo el proceso de lo que es del néctar hasta que llega a ser miel, ¿no? Entonces, en todo este proceso hay muchos factores que entran y que al final es por ello que podemos tener diferenciación de mieles, ¿no? En este caso, por ejemplo, apis melifera, pues podemos diferenciar en cuanto a vegetación, color, sabor y demás, ¿no? Pero en este caso es como un poquito más amplio porque son abejas nativas de diferentes especies. Entonces, cada especie le puede proveer a la miel enzimas diferentes, ¿no? Dependiendo de qué especie sea, ¿no? Y de igual forma, pues las especies de meliponinos pues son muy selectivos, ¿no? Son muy selectivos, se van a ciertas floraciones, obviamente a floraciones nativas de la región. Entonces, eso ayuda de igual forma a que las mieles tengan características diferentes. ¿Fue difícil o es difícil trabajar con meliponas y con apis? No, realmente tienen una simbiosis, o sea, pueden convivir hasta cierto punto. Sin embargo, hay ciertas ocasiones en donde apis melifera pueda tal vez invadir melipona, pero no directamente por nido o por espacio o demás, ¿no? En este caso, en la península de Yucatán, se ha notado en algún momento solamente cuando a veces hay derrames de miel, de melipona o por algún mal manejo que haya derrames de miel o colonias medio abiertas y pues manejos estén malos, ¿no? Sin embargo, en mi caso me ha tocado, por ejemplo, desde el meliponario a un costado tengo material apícola y de repente me llega un enjambre y ha estado ahí un mes y hasta que lo muevo y así, y no he tenido ningún problema en cuanto a la parte de invasión en ese caso, ¿no? En cuanto a los meliponinos, así como existen meliponinos que son cultivables prácticamente, también existen otras especies en este caso que controlan la sobrepoblación de estos mismos meliponinos, ¿no? Entonces, esas mismas especies, esas sí son invasoras, ¿no? Esas sí invaden las otras especies de meliponinos, ya sea trigonas, capotrigonas, cefalotrigonas y demás, las invaden porque pues esta especie invasora no tiene los aparatos, la parte donde recolecta polen y demás, ¿no? Entonces, es su función, es invadir, sacar la colonia y quedarse para comer el alimento y después irse a otro lado y así, o sea, es su función y es prácticamente la simbiosis y el control que existe en cuanto a todo esto, ¿no? En ese caso sí existen invasiones, pero de las mismas, ahora sí que de las mismas familias, ¿no? Bueno, estuvimos estos tres días acá en México y te vimos muy apasionada tanto por las apis melíferas y las meliponas. No quiero ponerte en un breche de decir cuál es la mejor o la peor, pero ¿cuál te apasiona más? Bueno, en primera instancia yo empecé trabajando con apis melífera, aprendí mucho de apicultura y apis melífera y pues están de un lado para aquí, para allá de mi corazón y después empecé a trabajar con meliponicultura, con las meliponas y de igual forma, o sea, me apasionó mucho y siempre lo he mantenido muy equilibrado, la verdad, ambas. Y en cuanto a… sí me gusta mucho trabajar con melipona y siento una emoción un poquito más fuerte trabajando con las meliponas y con las especies solitarias, que en este caso de las otras abejas y pues apis melífera también. Bien, la diferencia es de que melipona la siento más dócil, más tranquila y es como trabajar con ellas en paz tranquilamente, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, apis melífera, que me da como que mucha adrenalina, como que mucha… más emoción en cuanto a la parte de, pues bueno, es que pican o están un poquito más defensivas. Entonces, todos esos puntos y las actividades son dos actividades muy diferentes, completamente diferentes. Y ambas me encantan, ambas las realizo con… podríamos decir que con la misma pasión, solamente que con distinto enfoque, es distinto enfoque. Y en tu zona es rentable las meliponas, digamos, más allá que vos estás presentando o presentaste en este congreso un tema que va a ser un doctorado tuyo, en forma particular para los que se dedican a las meliponas, ¿les resulta rentable en Yucatán? Bueno, pues realmente hay muchas… hay muchos productores que sí se han enfocado mucho en reproducir mucha cantidad y muy específicamente melipona beché, ¿no? Que es como que la que más enfatizó en cuanto a toda la parte esta de Yucatán, ¿no? Entonces, esos productores, pues sí tienen un alto… ahora sí que pues una producción muy alta, ¿no? Y sí cosechan bastante miel porque hay productores que llegan a tener hasta 200 colonias, 150, 250 colonias de melipona beché. Y otros… y una de las especies más que ahorita actualmente está como que igual quedando a nivel con melipona beché es que es Escaptotriguena pectoralis en esa parte. Y de igual forma está teniendo un énfasis de… conviven bien las dos, pueden estar en el mismo meliponario y demás, pero también tiene, podríamos decir que igual un poquito más de producción que melipona beché. Sí. Entonces, los productores ahorita como que se están volteando a la parte auque y melipona y Escaptotriguena pectoralis, ¿no? Y así. Y sí hay mucha producción, sin embargo, toda esa miel se distribuye a nivel nacional, a nivel nacional o a nivel local, en donde pues la miel la utilizan para realizar otros derivados, ya sea cremas, shampoos, jabones y demás. Y de igual manera a detalle, se envasa a detalle y se empieza a distribuir en tianguis, en mercados y así. Entonces, realmente la distribución es interna. Desafortunadamente, la miel de los meliponinos, pues en la norma oficial, pues no se considera miel, ¿no? Porque pues es la norma o especifica miel de apis melífera, ¿no? Entonces, allí hay un conflicto en cuanto a la parte de, pues bueno, no podemos exportar, no podemos sacar la miel. ¿Por qué? Porque pues, bueno, necesitamos ahora sí que pues políticas públicas y leyes para poder y ahora aplicarlas a lo que es la meliponicultura. Y pues a partir de ello, pues poder ya crear las cadenas de comercialización y demás un poquito más extensas, ¿no? Creo que actualmente ya se está trabajando en la modificación de la norma. Hay varias instituciones aquí en México, tanto gubernamentales, académicas, científicas y demás, que están trabajando en toda esta parte. Sin embargo, pues no es fácil, ¿no? No es fácil, pero pues ya se está modificando, ya se está trabajando y pues más que nada es más complicado todavía porque no es solamente melipona, no es solamente miel de melipona, sino que hay miel de meliponinos, ¿no? Que los meliponinos abarcan, no sé, en Quintana Roo, 17 especies en Yucatán, 13 especies en Campeche, 15 especies en Oaxaca, 20 especies en Veracruz, 25 especies. Entonces, todas esas que, o sea, van variando y pues de igual forma es muy difícil concretar miel de melipona o miel de escapotrigona o miel que tienen características diferentes, ¿no? No es lo mismo que decir a miel de apis melífera que ya está bien estudiada, ya está bien caracterizada y demás, a diferencia de que digas, bueno, miel de meliponinos es, pues, bastante amplio, ¿no? Y no solamente melipona beché, sino como mencionaba anteriormente, la más estudiada y la que más se conoce es melipona beché, pero pues hay que también enfatizar de que, pues, no es solamente esta. Hay otras también que tienen funciones importantes, que son importantes y que también tienen una producción, pues, no igual que melipona, pero pues en, orilladas a eso, ¿no? Entonces, toda esta parte complica la comercialización de esta miel, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, hay mucha gente interna que la consume y la utiliza como medicamento, pues, ¿no? O sea, para curaciones, para aplicaciones directamente en heridas y así, ¿no? Entonces, es más, esa miel sí es un poquito más utilizada hacia ese rango. Y justamente a eso iba mi pregunta. En una nota anterior hablábamos lo que costaba en el mercado interno incorporar la miel al consumidor. Y ahora nos estás contando que en la parte de las meliponas, al revés, digamos, el consumidor la busca, sabe las características. A la inversa de la apicultura tradicional o de apis melífera, tuvo un mercado muy interesante y muy fuerte a nivel local. Sí, o sea, es, es, hay una, este, distribución y un consumo de esa miel. Sin embargo, todavía falta trabajar más porque no es muy arraigado y muy, que, este, así se consume y está bien enfocado. No, o sea, la buscan porque saben las propiedades y generalmente la gente es así como, bueno, la busco cuando tengo un problema o cuando tengo que combatir algo o si me enfermé de esto o si me está pasando esto, no, pues, que me recomendaron miel de melipona, que me recomendaron miel de esto. Entonces, es de esa forma en como el consumo como que va enfatizando prácticamente, ¿no? Como que toda esta parte de posicionar esta miel va agarrando un poquito más de énfasis. Sin embargo, todavía falta toda esta parte porque hay mucha producción, hay muchos productores, tanto en Yucatán, Quintana Roo, Campeche, que, por ejemplo, de 100 o 200 colonias, pues, sí sacas una muy buena cantidad de miel. Que, pues, esa miel la almacenan. ¿Por qué? Porque, pues, cuando mucho venderás medio litro o un litro de miel o dependiendo, ¿no? ¿Para qué? Para que, pues, no le sirva la tal persona a combatir cierta cosa o el consumo por aquí, por allá, ¿no? Entonces, también otro punto muy importante es de que esa miel es mucho más costosa que la miel de apis melífera. Entonces, es ahí también la parte de la distribución y comercialización que también, bueno, ¿qué me conviene más, no? Comprarme un litro o un kilo de miel de apis melífera que me cuesta, cuando mucho, 30 pesos, actualmente, ahorita, 40, 50 pesos, a comprarme un litro de miel de melipona que me cuesta 1,400, 1,500 pesos, ¿no? Entonces, ahí hay mucha diferencia también en cuanto a eso, ¿no? Entonces, la gente sí la busca, sí la consume, pero, pues, también en pocas cantidades. No es que digas, ah, mira, yo como productor que produzco 200 kilos, 300 kilos por temporada, pues, ya vendí 100 kilos, 200 kilos, 150 kilos, ¿no? Realmente la distribución sí se consume, pero en mínimas cantidades. Entonces, hablamos en otros programas el tema de, en Apis melífera, el tema del cambio climático y cómo afecta a la apicultura. En las meliponas, ¿has notado algo? Sí, bastante. El cambio climático ha afectado muchísimo la parte productora de meliponinos, y más porque los meliponinos son enfocados a la parte nativa, a la parte de vegetación nativa. A diferencia de Apis melífera, que, pues, Apis melífera va en todos lados, ¿no? Se oliva y va en mucha vegetación. Estas especies de abejas nativas, como son diferentes especies, y, por ejemplo, cada especie tiene preferencias. Por ejemplo, melipona puede ser que no te vaya a una floración de tajonal, ¿no? Un ejemplo, aunque esté la floración ahí abundante, puede ser que melipona no llegue. ¿Por qué? Porque no le gusta, no prefiere, y, bueno, me voy a la plantita endémica que está aquí, y ahí es donde vivo y ahí es donde yo obtengo mi alimento, ¿no? Entonces, estas abejas nativas, como, pues, están enfocadas y ligadas a donde se adaptaron, a donde están y a los recursos que tienen. Y con toda esta parte de la deforestación y demás, pues, prácticamente les estás quitando mucho de lo que, pues, simbióticamente, pues, están acostumbradas a alivar, ¿no? Entonces, al eliminar todo eso, pues, sí, las colonias a veces ya no producen la misma cantidad, o a veces reducen en nido, o a veces se presentan ciertas enfermedades, o varios factores que a partir de ello, pues, van, a partir del desabastecimiento de alimento, pues, entonces se van desligando otras cuestiones, ¿no? Y, pues, ese es prácticamente el problema. Otra de las problemáticas muy fuertes que está abarcando ahorita en esa zona, en cuanto a la península, pues, es el uso de agroquímicos, que, pues, sí, está muy fuerte en la parte, en el estado de Campeche todavía es muy notorio, muy fuerte, y, pues, sí, las abejas, tanto apis melífera como los meliponinos mueren. Es muy complicado porque han hecho algunas investigaciones en cuanto a la pérdida de apis melífera, porque llegas a los apiarios y puedes ver las abejas muertas, ¿no? Literal, montones de abejas muertas. Pero ahora, los meliponinos, la mayoría de los meliponinos, viven en la selva silvestre, y, entonces, pues, ¿cómo tú mides la pérdida de las abejas nativas en toda la selva de Yucatán o en toda la selva de Campeche, Quintana Roo o Yucatán? Entonces, es muy complicado saber actualmente, y sí, en apis melífera existen investigaciones y demás, sin embargo, en cuanto a la meliponicultura, pues, sí hay pérdida, sin embargo, no está registrado y es como si no pasaran a las meliponas, no les afecta, ¿no? Sin embargo, claro que les afecta, y todavía mucho más, porque son colonias más pequeñas, son colonias más, ahora sí que, pues, podríamos decir indefensas, en este caso son más reducidas, y a diferencia de apis melífera que, pues, tiende a enjambrar, a irse y además, pues, es muy diferente, ¿no? Entonces, esa es una de las problemáticas también muy fuertes que actualmente están presentes en esa zona. Hablábamos sobre las apis melíferas y tratar de incorporar a la juventud a esta actividad. Con las meliponas, ¿considerás que puede ser más fácil por el tema de no tener temor a las picaduras? ¿Cómo ves las personas que se dedican a trabajar meliponas? Bueno, la meliponicultura desde tiempos ancestrales fue como una actividad como que enfocada a las mujeres, ¿no? En esa zona, en esa parte de Yucatán, Capecho y Quintana Roo, fue como que una parte de, bueno, como no pican, la actividad es más tranquila, las puedes tener en tu casa, detrás de tu choza, los jovones ahí colgados y demás, bueno, que lo hagan las mujeres, ¿no? Así empezó todo esto. Y pues ya la parte de, no, pues hay que ir al apiario, hay que ponerse las botas, hay que ponerse el velo, hay que cargar colmenas, hay que... Pues como es un poco más pesado, pues como que se dividió esa parte, y bueno, hombres para acá con la apicultura y mujeres para acá con la meliponicultura, ¿no? Entonces, como que sí hubo en algún momento esa división. Sin embargo, actualmente ya existe una mezcla, por ejemplo, en mi caso, pues yo soy apicultura y meliponicultora, ¿no? Ambos. Hay productores que, por ejemplo, tienen ambas y ya está involucrada la familia, los hijos, la esposa, los nietos y demás, ¿no? Y como, bueno, pues si no estoy yo, tú vas a las abejas, si no estás tú, yo atiendo esta, si no... Entonces, de igual forma, hay una convivencia y hay una organización familiar, no es muy amplia, pero sí en ciertas zonas está toda esa parte de la conexión familiar con estas dos actividades, ¿no? Entonces, sí hay una cierta cantidad de personas que tienen como pánico o miedo, quienes que pican y pues no, yo prefiero las otras porque no pican y así. Sí, también existen las personas estas. Sin embargo, conforme se van adentrando, conociendo y demás, a veces muchas de ellas terminan siendo y participando también en la otra actividad apícola, ¿no? Entonces, son dos temas muy diferentes, se abordan de diferente manera y por ende también se involucran diferentes personas. Actualmente ya hay un poquito más de mezcla, pero pues sí se tiene que seguir trabajando en cuanto a esto. Impresionante, muchísimas gracias y gracias por habernos invitado a conocer México y bueno, y a poder charlar con vos distintos temas. Pues muchísimas gracias y bienvenidos y a todos de verdad los invitamos a que si tienen alguna oportunidad de visitarnos, adelante, esta es su casa y pues siempre serán bienvenidos y pues en pro para poder trabajar y poder continuar con todo este bello trabajo que es la apicultura y la melipónica.